Anteriormente en Chrono Cross, nuestros héroes han surcado el tiempo y las dimensiones en busca de la cabeza de Lynx, pero el villano triunfó, repartió a los héroes entre las dos dimensiones, secuestró a la pobre Kid y hurtó lo que nadie vaticinó. Date prisa Serge, recupera tu cuerpo, el universo te necesita. El protagonista continúa discutiendo la existencia de su identidad y la usurpación de su cuerpo con la Arlequín, quien le comenta que la lágrima del dragón, esa reliquia que Lynx usó para robar el cuerpo del protagonista, es el objeto que, aunque parezca broma, puede restaurar el cuerpo de Serge, y es con esta información que Arle con misterio y más misterio, decide unirse a Serge en su nuevo viaje. En fin, nuestros héroes emprenden el escape de esta exótica dimensión, cruzan los laberínticos pasillos, derrotan a los monstruos malulos, saquean unos cuantos cofres, llegan a la salida y los héroes saltan para ser transportados con un viaje dimensional. El grupo despierta en los pantanos hidra del mundo natal, y Arle sugiere emprender rumbo hacia el Angelus Errare, donde los ángeles pierden su camino, ya que la última vez que Serge vio a Lynx fue en el bastión Dragonia del mundo alterno, y obviamente, es el primer lugar en el que deben comenzar la búsqueda del cara de gato y de la lágrima del dragón. Sin embargo, la cruda realidad colisiona con Serge. Resulta que, por un desconocido motivo, el cuerpo de Serge es, aparentemente, la llave o el móvil por el cual se puede atravesar el Angelus Errare. Los héroes reflexionan y reflexionan hasta que sus neuronas estallan, y llegan a la conclusión de que Lynx robó el cuerpo de nuestro sensual protagonista para tener libre acceso a los dos mundos. O tal vez, para un propósito que solo este felino infeliz conoce. En fin, seguramente todos ustedes se estarán preguntando, ¿y ahora qué carajo van a ser los héroes? Saben una cosa, dicen que los seres humanos cuando están ante una colosal dificultad, o cuando están experimentando los últimos momentos de su vida en agonía, instintivamente, claman la ayuda de una persona, la mamá. Los héroes deciden visitar a Marge, y Serge, a pesar de su apariencia, le cuenta todo el periplo que su madre desconocía, sorprendentemente, y en contraposición a lo que Arle le dijo al protagonista de que nadie lo reconocería, la madre de nuestro querido prota no puede ser engañada. Ella, la que dio a luz a su cría, lo reconoce a pesar de todo. Nada puede engañar a la conexión entre una madre y un hijo. Marge comenta que ella no sabe mucho acerca de otros mundos o distorsiones dimensionales, por lo tanto no puede ayudar mucho a su hijo. Pero dentro de todo lo que nuestros héroes le contaron a Marge, hay un pequeño detalle que esta señora logra reconocer y recordar. El mar del Edén. Recordemos que Links, antes de que usurpara y pervirtiera el cuerpo de nuestro querido protagonista, había mencionado que la flama helada, ese tesoro que Kid buscaba con determinación, se encontraba en el mencionado Mar del Edén. Y por una razón que ni el mismo Serge conocía, Marge tiene una curiosa y algo espeluznante anécdota con ese lugar. Hace 14 años, en una noche de tormenta, Huazuki, el padre de nuestro querido héroe, junto con su amigo Miguel, se hicieron a la mar desafiando a la madre naturaleza. Algo imprudente para dos marineros con tanta experiencia. Evidentemente, las olas gigantes junto con el diluvio interminable hicieron mella a aquellos marinos quienes fueron arrastrados hacia el mar del Edén. En esos tiempos ya circulaban rumores de que este sitio era extremadamente peligroso. De hecho, se llegaba a decir que ninguna criatura viviente tenía la osadía de entrar a dicho mar. Sin embargo, hay una pieza faltante en esta anécdota y estoy seguro de que ustedes, querida comunidad, se dieron cuenta. ¿Por qué recontra demonios Huazuki y Miguel surcaron los mares? Resulta que, según Marge, hace 14 años Serge había sido atacado por un demonio pantera. Si bien el protagonista sobrevivió, tenía heridas de gravedad que en la aldea Arnie no podían curar. Por ello, Huazuki tomó a su hijo y junto con Miguel decidieron viajar por mar en busca de ayuda, pero como ya sabemos, terminaron en el mar del Edén. Esto es todo lo que esta señora sabe. Lo último que agrega es que Huazuki y Serge fueron los únicos que regresaron a la aldea Arnie con vida y milagrosamente nuestro pequeño prota estaba completamente curado, pero su padre no corrió la misma suerte. Luego de dicho viaje, nunca fue él mismo. Tal vez algo que vio en el mar del Edén lo cambió. Con respecto a Miguel, quien a propósito era el padre de Lina, jamás regresó a la aldea Arnie y lo dieron por muerto. Al poco tiempo de estos sucesos, la gente del Nido nombró al mar del Edén con otro nombre, el Mar Muerto. El héroe y estos otros terminan la conversación con Marge y justo en ese momento llega Radius, el líder de la aldea. Una pequeña advertencia. Recuerden que este es el Radius del mundo natal y no es el Radius que el protagonista conoció en el mundo alterno, así que cuando nombre personajes que ya habíamos conocido, no se confundan. Bueno, sigamos. El viejo senil en primera instancia cree que nuestro querido Serge es Lynx, pero luego de una batalla y un poco de observación, este anciano mañoso se da cuenta de que es Serge en el cuerpo del cara de gato. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? En fin, Radius decide unirse al grupo porque, bueno, porque quiere averiguar el paradero del general Viper del mundo natal, que desapareció hace tres años. Así que el héroe y estos otros emprenden el rumbo a la ciudad de Termina para comenzar la investigación. La ciudad de Termina, un lindo lugar lleno de vida, alegría y turismo. Sin embargo, así era Termina del otro mundo. Resulta que Termina del mundo natal está bajo el control militar del ejército de Porre, y de hecho, han militarizado Termina al punto de instalar cañones y armamentos de todo tipo por los rincones de esta ciudad costera, que ahora está dirigida por el comandante Norris. Obviamente los héroes se dirigen a la mansión Viper para averiguar por qué Porre se ha adueñado de Termina, si se supone que los dragontinos de Acacia protegían a la mencionada ciudad. El grupo llega a la mansión y la sorpresa es mayúscula. La mansión Viper está totalmente destruida. Radius cuenta que desde que se enteró de la desaparición de Viper y los cuatro devas decidió investigar por su cuenta el paradero de sus antiguos camaradas. Sin embargo, no logró hallar pista alguna. Lo único que pudo descubrir es el involucramiento de un tal Lynx en el clan Viper, y su influencia fue tal que arrastró a Viper en dudosos pasos. Los demás héroes no solo se intrigan con la revelación del anciano senil, sino que también se confunden. Esta información indicaría que en el mundo natal también existía Lynx, pero el gran detalle es que se desconoce su paradero y también se desconoce si se involucró con el Lynx del otro mundo. Lo cual puede ser improbable tomando en cuenta que nuestros héroes sospechan que se necesita el cuerpo de Serge para viajar por el Angelus Errare. En fin, demasiadas cosas en que pensar. Por ello, Serge y estos otros se escabullen por las ruinas y por el sótano de la mansión y por fin encuentran al famoso Norris, lo cual abre paso a otra revelación que nos sacudirá un poquito el cerebro. Los héroes se presentan y de inmediato el comandante presiente que el hombre que ve frente a sus ojos no es el señor Lynx. El grupo sin ningún temor le cuenta a Norris toda la verdad del robo del cuerpo de nuestro protagonista para que así él también responda con sinceridad las preguntas de los héroes. Resulta que el comandante asegura que fue Lynx de este mundo la persona que informó a la nación de Porre la existencia de la flama helada en el nido. Evidentemente, las autoridades de Porre dudaron de las palabras de Lynx. Por ello, decidieron enviar a Norris como un espía que corroborara la existencia de la flama. Lo único que Norris observó fue el esfuerzo del clan Viper por encontrar dicha reliquia, así que volvió a casa para reportar su descubrimiento. Y fue ahí donde se enteró de la destrucción de la mansión y la desaparición del clan Viper y de Lynx cuando iban camino al mar muerto. Norris quiere averiguar todo este misterio y por ello se une al grupo y junto con Radius deciden que lo más sensato es preguntarle a los semi-humanos de la isla de Márvule a ver si es que conocen una forma de entrar al mar muerto. Y en esas conveniencias de los JRPGs, el comandante tiene un barco militar para surcar los mares. ¡Qué conveniente! En fin, esto que ven en sus pantallas es la aldea Márvule. El grupo comienza a interrogar a los aldeanos y ¡ejejeje! ¡El explorador toma de nuevo! ¡Hombre, regresa Kron o Trigger que de seguro te están extrañando! El explorador por fin es de utilidad para nuestros guapos héroes, ya que revela que los semi-humanos eran originarios del continente de Senan. Pero los zánganos sin respeto de Porre abusaban de los pobres semi-humanos y estos no tuvieron más opción que escapar a Márvule. Pero para más mala suerte, unos años más tarde, Márvule fue invadida por unos monstruos invisibles. Por ello, varios semi-humanos escaparon de la aldea para trabajar en el crucero SS Selvest. Y está además decir que las condiciones de trabajo en ese crucero son paupérrimas hasta decir basta. En informaciones más importantes que la esclavitud, toma cuenta que el mar muerto fue maldecido por un enigmático dios dragón y por eso nadie puede entrar en el mar. Pero se rumorea que hay una entrada conocida como la puerta de la muerte. Y bueno, eso es todo lo que nuestro explorador sabe. Eso sí, lo último que cuenta es que si quieren más información, por favor contáctense con el sabio que solía liderar Márvule y que ahora es explotado en el SS Selvest. Llame ahora, llame ya y aproveche de comprarse un crucero a las Bahamas. En fin, el heroico grupo llega al dichoso barco y se encuentran con el capitán Fargo, quien entabla una voraz discusión con una semi-humana. En específico, una sirena llamada Irene es la cual siguió a los héroes desde Márvule. Pero para poder entender todo este enredo, vosotros debéis primero conocer esta triste historia dimensional. Resulta que Fargo del mundo natal hace varios años se había casado con Selvest, la hermana de Irene es una sirena de buenas intenciones que deseaba con todo su ser una era de paz entre humanos y semi-humanos. Sorprendentemente, Fargo en esos años creía en el sueño de su esposa. Es más, Fargo era de los pocos humanos que trataba con dignidad, respeto y tolerancia a los semi-humanos. Con el paso del tiempo, el matrimonio se convirtió en una familia con la llegada de dos criaturas, Nicky y Marcy. Así es, uno de los cuatro devas y la estrella de Rock son los hijos de este marinero. Sin embargo, el general Viper en esos años no solo asumió el liderazgo de su clan, sino que también impondría un orden y estructura en el nido, que por un desconocido motivo no agradó a Fargo, quien dejó que su fiereza encontrara el conflicto con la determinación del general. El clímax fue una encarnizada batalla entre los dos guerreros y la familia de Fargo intentó escapar del campo de batalla, pero Selvest falleció en el acto. No obstante, Lucía, la científica que era una espectadora más, logró rescatar a Marcy, pero Nicky no corrió la misma suerte y desapareció. El duelo quedó inconcluso y nuestro pobre Fargo no resistió la pérdida de su familia. Enseguecido por la tristeza, decidió nombrar a su barco como SS Selvest en honor a su esposa. Abandonó toda esperanza de un mundo en que humanos y semi-humanos vivieran en armonía y se dedicó al negocio de los cruceros, las apuestas, las fiestas, los excesos, mimetizándose con dicho ambiente. Y esto no me consta, no me consta, pero es una posibilidad, dadas las características de este personaje o no. Fargo probablemente también se convirtió en un usuario recurrente de las Mujerzuelas. Su contraparte del otro mundo comparte el mismo pasado, sin embargo tomó un camino algo más saludable como pirata. En fin, Irene le dice a Fargo que deje de ser un miserable que contempla su propio abismo y que además libere al sabio para que cante la canción de los semi-humanos y así deshacerse de esos molestos e invisibles monstruos de los cojones. Pero nuestro marinero deprimido la manda al carajo, porque ahora Fargo es un miserable racista adicto al puterío en alta mar. Ok, nuestros héroes exploran el barco y conocen a Snef, un viejo feo, feo, feo y recontrafeo y endeudado, que se une al grupo luego de que los héroes lo ayudan en sus deudas al descubrir que el zángano de Fargo lo estafaba. Suave. El heroico grupo también descubre que Nikki está en la búsqueda de la canción de los semi-humanos para salvar Márvule, mientras lidia con su padre quien lo niega y lo hace trabajar para ganar dinero justificándose en su depresión de viudo. Y luego de más drama, estafas y esclavitud, por fin encuentran al sabio de Márvule. Los héroes, después de un innecesario combate, convencen a este anciano con ayuda de Nikki e idean el siguiente plan. Por una parte, el sabio les entrega a Surt y a estos otros el cangrejo violinista, un objeto que abre las aguas del mar muerto para así ingresar a dicho lugar. Sin embargo, hay una segunda barrera que el explorador Toma ya había mencionado, la puerta de la muerte, una barrera generada por la espada Masamune, y para poder derribar esta barrera, se necesita del poder de la espada Aen Lancer, que fue forjada por los extintos dragonianos. Por ello, Sarge y estos otros irán en la búsqueda de Aen Lancer, se abrirán paso por el mar muerto y allí encontrarán la forma de viajar al otro mundo, y buscar ayuda para convencer a Fargo de que ayude a Márvule con el apoyo de Nikki. Por otra parte, nuestro rockero favorito se quedará en el SS Selves, preparando a sus bailarines para interpretar la legendaria canción de los semi-humanos y así salvar el hogar de estos pobres tipos. Ningún problema, dicen los héroes, pero, 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 Radius al recordar la espada Aen Lancer no puede evitar visualizar su triste pasado. Resulta que Radius, como ya sabíamos, es un ex dragontino de Acacia. De hecho, fue un Deva, uno de los rangos militares más altos del clan Viper. Este viejo senil en sus mejores tiempos era el mejor amigo de Garai y también su máximo rival, ya que siempre competían por ser el dragontino más hábil con la espada. Un día les fue encomendada la misión de encontrar la legendaria espada Masamune, y la búsqueda dio resultado. Estos amigos del alma encontraron dicha espada en la isla de los condenados. Radius la tomó y la guardó con precaución, lista para el regreso a casa. Sin embargo, cuando este par de soldados abandonaba la isla, en un instante, el viejo senil fue engullido por la energía negativa de la espada, lo cual hizo aflorar desde los rincones del corazón de Radius un pequeño resentimiento hacia su mejor amigo. Ni el mismo Radius era consciente que en el fondo de su ser había un pequeño sentimiento de envidia por Garai, quien siempre lo superó, quien siempre fue el número uno, mientras el pobre anciano quedaba en la sombra del segundo lugar. Radius empuñó a Masamune y atacó a Garai por la espalda, quitándole la vida instantáneamente. Luego de este lamentable episodio, Radius volvió a la mansión Viper, donde el clan dictó que todo fue un inesperado accidente, pero como una forma de aliviar su conciencia, el viejo decrépito se encomendó la tarea de ser el tutor y guía de Darío, el hijo de Garai, hasta el día en el que Darío heredaría la espada Ein Lancer. Cumplida la tarea, Radius se jubiló y se retiró en la aldea Arni como jefe, donde buscaba un pasar más tranquilo. Postdata, la contraparte de Radius tiene el mismo pasado, pero decidió retirarse en esta isla de acá. En fin, todo muy triste, pero el pasado es el pasado, por ello los héroes viajan a la isla de los condenados y luego de una batalla contra el espíritu de Garai, recuperan a Ein Lancer. Y ahora sí que sí, entran al mar muerto. Nuestros héroes ni siquiera son capaces de dar dos pasos sin quedar atónitos con el incomprensible paisaje que sus ojos ven. Es algo imposible que desafía todo razonamiento. Serge y estos otros se percatan de que el agua del mar y todo animal u objeto dentro de las aguas y fuera de él están congeladas, están paralizadas, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Es desconcertante. Sin embargo, no hay tiempo que perder, así que los héroes comienzan a caminar por las aguas, exploran, exploran y exploran. Encuentran un sinfín de estructuras y aparatos que nunca habían visto, carreteras, automóviles, robots, edificios, semáforos, ascensores, rieles de un metro, trenes, turbinas gigantes y aparatos que ni siquiera yo, un narrador del siglo XXI, conoce. Lo más curioso es que todo lo que los héroes han visto se asemeja a una ciudad incomprensiblemente moderna y en total ruina. De hecho, es como si las olas del mar hubieran destruido esta ciudad, pero justo en el caos se hubiera apagado el tiempo. Norris comenta que posee conocimientos básicos en informática, por ello, revisa la base de datos y lo que encuentra los va a aterrar. 2300 después de guardia. Investigación de la litósfera. Informe número 2. Forma de vida desconocida parasitaria del planeta. Resultado estrato geológico del año 65 millones antes de guardia. Código. La voz. Así es. Esto significa que la historia de Crono Cross de alguna manera está enlazada con la historia de Crono Trigger. De alguna manera estas ruinas proceden del futuro que Crono y compañía evitaron. Ese futuro donde la voz destruía el mundo. ¿Qué está pasando? Exijo una explicación. Y los héroes también. Surge y estos otros continúan explorando la ciudad hasta que encuentran a los dragontinos de Acacia que habían desaparecido con Lynx. El lamentable detalle radica en que los Devas, Riddle e incluso el general Viper también fueron congelados en el tiempo frente a un portal. Pareciera como si alguien hubiera impedido que los dragontinos atravesaran dicha distorsión dimensional. Por suerte el heroico grupo no corre el mismo fatal destino y atraviesan el portal a unas ruinas bajo la puesta del sol. Muy conocida por vosotros querida audiencia. Los héroes están pisando suelo de guardia. Están en la campana de Nadia. Allí son recibidos según el instinto de los héroes por las almas de Crono, Luca y Marley. Los héroes legendarios. De forma misteriosa, estos supuestos espíritus culpan a Surge de permitir que el mundo vuelva a ser destruido. Lo culpan de haber arruinado los esfuerzos de Crono y los demás por evitar el triunfo de Lavos. Sin embargo, de la nada, Miguel, si Miguel, se hace presente y tranquiliza a nuestros héroes. Incluso les informa que han sido testigos del reflejo del pasado de los héroes de Crono Trigger. El padre de Lina se presenta y cuenta que ha estado en este lugar llamado Torre Guedon durante 14 años. Y así, este tipo se digna a contestar unas cuantas inquietudes. Resulta que el Mar Muerto, por una parte, es un sitio donde el tiempo no existe. Por ello, todo parece estar inmóvil. Es más, si una persona se quedara en el Mar Muerto, no envejecería. Por otra parte, el Mar Muerto es una especie de basurero dimensional. Es decir, cada vez que algo o alguien viaja en el tiempo y abre un Angelus Errare a otra dimensión, el tiempo, o si quieren el universo o el destino, como compensación, desecha los acontecimientos que los seres vivos involucrados en el cambio debían presenciar. En otras palabras, en el mundo natal, a consecuencia de la existencia de Serge, se desencadenará el fin del mundo a manos de Lavos, que en antaño Crono y sus amigos habían evitado. Estas ruinas corresponden a ese pacífico futuro que Crono había formado. Los héroes se percatan de que Miguel ha perdido la cordura, ya que este pobre diablo les ofreció quedarse en el Mar Muerto, donde no envejecerán, no morirán y serán parte de la eternidad. Pero el heroico grupo lo manda al mismísimo carajo y lo derrotan como a una cucaracha miserable y asquerosa. Sin embargo, de improviso la tierra se sacude violentamente y Miguel, en su lecho de muerte, les implora a nuestro heroico grupo que se larguen, porque Faith, la diosa del destino, destruirá la flama helada y el Mar Muerto de este mundo para asegurar su dominio total. Gracias por ver el video. Los héroes fueron rescatados por el dragón del cielo y lo único que este misterioso ser cuenta es que Faith es el responsable de todos los males y para derrotarlo es necesario el poder de los dragones elementales. Me duele el cerebro porque no entiendo nada y a los héroes también les duele el cerebro, por ello hay que buscar respuestas y algo curioso es que la destrucción del Mar Muerto ha permitido que Surge pueda usar el Angelus Errare. ¿Por qué sucedió esto? Ni la más mínima remota jodida idea. El héroe y estos otros llegan a la ciudad de Termina con la gran novedad que, al igual que su contraparte, ha sido tomada por el ejército de Porre, lo cual es muy sospechoso. Obviamente el grupo emprende camino a la mansión Viper para exigir explicaciones y en el camino reclutan a viejos compañeros y también dialogan con antiguos enemigos. Resulta que Karch y Soa rescataron al general Viper luego de que fuera apuñalado por Links y lo llevaron a la isla de Radius para que descansara en compañía de Marcy. Los Devas están al tanto de toda la situación y por supuesto, no se quedarán de brazos cruzados si se unen a Surge en la lucha contra el cara de gato. Todo okidoki, pero antes de continuar, Karch comenta que hay que rescatar a Riddle de las garras de Porre y antes de que se me olvide, el feo de Karch le cede los restos de la lágrima del dragón a Surge, los restos que quedaron en el bastión Dragonia. En fin, como Surge tiene el cuerpo de Links, nuestros héroes se infiltran en la mansión sin problemas y allí se enteran de que Porre, al perder contacto con Links en su búsqueda de Surge, ha decidido enviar soldados para conocer y controlar la situación. Los héroes aprovechando la visita, saludan al profeta del tiempo, conocen a la contraparte de Norris, quien amablemente ayuda en el rescate de Riddle, conocen y reclutan a Grobig, un robot asesino, un Terminator. También rescatan a Fargo, ni idea de por qué lo encarcelaron, pero lo rescatan. El grupo también conoce al padre de Korcha, quien también se une a la causa. Y finalmente, después de muchas batallas, los héroes escapan a la isla, la isla donde está refugiado el general Viper. El héroe Kurupo llega al refugio del viejo senil y explican todo el show dimensional. Por ello, Riddle y un recuperado Viper se unen a los héroes. Sin embargo, un estruendo interrumpe la breve calma. ¡Es Kid! ¡Sí, Kid! ¡Está viva! Pero bajo el control de Lynx, quien le ordena asesinar a su socio. Nuestros queridos protagonistas están acorralados, pero aparece Fargo al rescate y con ayuda de un pájaro raro, los héroes escapan y se refugian en el SS Invencible. En el barco, nuestros guapos protagonistas, de la mano de Viper, se enteran de que Lynx va camino al mar del Edén por la flama helada del otro mundo. Recuerden que la flama helada del mundo natal fue destruida por Fate. Por ello, un montón de nuevos y antiguos aliados se suman a esta dimensional misión de detener a este engendro conspiracionista y malvado. Sin embargo, para entrar al mar del Edén y por ende, encontrar a Fate, se necesita el poder de los dragones elementales. Pero Arle, con su característico aire de misterio, agrega que también será necesario que Sarge recupere su cuerpo. Y, como el Arlequin ya había dicho anteriormente, la lágrima del dragón es la clave. Antes de partir a la misión, Sarge se da un respiro en la popa del barco, mientras admira el mar. Tal momento le hace recordar a Kid, sus frases, sus risas, su valentía, sus penas, sus ojos, su cabello, su voz y también en su fatal desenlace. El Arlequin interrumpe a Sarge con una pregunta. Monsieur Lynx, si tuvieras que elegir entre el mundo y yo, ¿qué elegirías? Lo último que Arle comenta es que los dragones viven en islas repartidas por las dos dimensiones, y es así como Arle se despide del protagonista, Obwa Sarge. En fin, adiós a la tristeza y bienvenida sea la masacre contra los dioses dragón, que resumiré con esta imagen. Atentos, por favor. Por cierto, en el transcurso de la misión, los héroes aprovechan el momento para ayudar a Márvule del mundo natal. ¿Se acuerdan del plan, verdad? Resulta que la mejor forma de evangelizar a esta oveja descarriada radicó en someterlo a una charla con su contraparte. Sí, aunque no lo crean, esos dos Fargos entablaron una discusión. Parece una no murada, pero les juro que es de mejor calidad. Se los juro por los hijos que no tengo. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de broma. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. En fin, con los dos Fargos listos, Nicky salva a Márvule con una buena canción rockera. ¡Póngale música, maestro, por favor! Bueno, los semi-humanos están a salvo y con la inclusión de más aliados y con el poder de los dioses dragón y con la lágrima del dragón del mundo natal proporcionada por Estena, nuestros valientes protagonistas llegan al bastión dragonia del mundo natal para por fin recuperar el cuerpo del sensual Sarge. Sin embargo, son interceptados por Links, quien intenta detenerlos y en una épica batalla, los héroes repelen al villano, quien sin más opción escapa del lugar, dando paso al momento más esperado por todo el multiverso. Ahora sí que sí, con nuestro valiente prota listo para la acción, nuestro grupo de héroes llegan al mar del Edén con el poder de los dragones elementales, le patean el trasero a unos monstruos feos, a unas caras feas y por fin llegan a lo desconocido, Cronópolis. Y es en este lugar donde los héroes, al acceder a la base de datos de los computadores, logran resolver este rompecabezas dimensional. La explicación es tan jodidamente compleja que les pido que coloquen atención máxima y de verdad agarren sus cerebros, agarren sus cerebros y disfruten de este colapso mental. En la infinidad del multiverso, la historia de Crono Cross y Crono Trigger comenzó en esta dimensión que ven en sus pantallas. En esta línea temporal, toda forma de vida primitiva en los inicios del planeta tuvo su gestación en los mares de antaño para después evolucionar y nadar con libertad. La vida le abrió camino a multitud de especies quienes alzaron la vista y hundieron sus extremidades en tierra fértil. Sin embargo, una sola raza se hizo con el dominio de la tierra primigenia, los reptiles. Únicos seres dotados de conciencia e inteligencia que por desgracia vieron que su muerte se sellaba con la llegada de Labos, la estrella escarlata, una forma de vida alienígena parasitaria que llegó a la tierra en un meteorito venido del espacio exterior. Labos, al apenas tocar suelo, se refugió en el centro de la tierra en un periodo de hibernación, a la espera del momento idóneo para acabar con los seres vivos del planeta y así consumirlos para prolongar su existencia. Debido al impacto, los reptiles perecieron. No obstante, simios sin pelo sobrevivieron y gracias al poder irradiado por un pequeño trozo del cuerpo de Labos, evolucionaron a seres humanos con extraordinarios poderes. Ese pedazo de Labos es la flama helada. Todo lo anterior ocurrió hace 65 millones de años, época en que Aila, un miembro de los héroes legendarios vivía. El tiempo siguió su avance, 12 mil millones de años, una época en que la humanidad alcanzó el esplendor. Tecnología avanzada, poderes mágicos y una paz envidiable es lo que logró el reino de Zeal. No obstante, no todos los humanos disfrutaban de estos privilegios. Una cantidad significativa de personas vivían en la hostil superficie cubierta de nieve. Es en esta época donde la princesa Shala, su hermano Janus y los tres gurús vivían bajo el dictamen de la reina Zeal, persona que llevó a su reino a la destrucción al intentar usar el poder de Labos. La instauración de un calendario se daría a manos del próspero reino de guardia, quienes en el 600 después de guardia entablarían un conflicto contra el oscuro hechicero Magus, quien sería enfrentado por Frog, un valiente caballero de guardia. 400 años en el futuro se encontrarían en el aún próspero reino de guardia, Crono, Luca y Marle, quienes por accidente viajarían al futuro y serían testigos del fin del mundo a manos del durmiente Labos. Con la ayuda de Robo, una máquina del apocalíptico futuro, deciden viajar por el tiempo y cambiar la historia para salvar al planeta. Luego de innumerables aventuras, alegrías, tristezas y mucho coraje, los héroes legendarios lograron derrotar a Labos cambiando el futuro. Sin embargo, ellos no sabían que al cambiar el curso de la historia, terminarían a través del viaje en el tiempo por radicarse en una nueva dimensión donde Labos no provoca el fin del mundo. Así es, si una persona por medio de un viaje en el tiempo cambia la historia al querer retornar a su respectiva época, lo hará, pero en otra dimensión. Y es en ese nuevo mundo donde comienza Crono Cross. En el nuevo mundo, todos los acontecimientos que había relatado ocurren igualmente hasta llegar al año 2400 después de guardia, el nuevo futuro donde se gestaría la historia de Crono Cross, que se desarrollaría en paralelo a la de los héroes legendarios. En dicha época, de esta dimensión, Baltasar, el anciano que se hacía llamar el profeta del tiempo, el vegestorio que fue el sabio de la razón del extinto reino de Seal, fue transportado debido al accidente de Seal al nuevo futuro y allí se dedicó al estudio del tiempo. Los avances y descubrimientos fueron magníficos al punto de que el régimen central, o sea, el gobierno de esa época decidió apoyar a los estudios del sabio con la construcción en el mar del Edén de Cronópolis, una instalación de investigación que albergaba un objeto del pasado. Se había localizado la flama helada. Y Baltasar no dudó en experimentar con la flama, lo cual arrojó resultados inimaginables en el entendimiento del tiempo y el espacio. Para la continuación del trabajo, los científicos construyeron una supercomputadora conocida como Fade, construcción que fue posible con los circuitos de Mother Brain, además de infinidad de artilugios y, por supuesto, un amplio arsenal que defendería los descubrimientos clasificados de Cronópolis, en caso de un ataque. Por desgracia, hubo un descubrimiento que aterró a todo Cronópolis. Resulta que en esta línea temporal, en esta dimensión, Lavos no fue derrotado por los héroes legendarios. El alienígena había sobrevivido y terminó varado en la oscuridad más allá del tiempo. Y cuando Shala, debido al accidente de Seal, en el año 12.000 antes de Guardia, fue absorbida por una distorsión temporal que también la llevó a la oscuridad más allá del tiempo, el universo había dado paso a la tormenta perfecta. Lavos aprovechó de absorber a la princesa de Seal para así prolongar su existencia en secreto y así reunir poder y convertirse en el devorador del tiempo que destruiría todo el espacio y tiempo conocidos. Baltasar no perdió tiempo y con ayuda de Fate ideó un plan para salvar al universo. La idea era liberar a Shala de Lavos con el Crono Cross, un objeto que se construye con la lágrima del odio y del amor, ambas procedentes de la lágrima del dragón, un objeto que los dragonianos podían construir. Fate proponía que la única manera era generar las condiciones óptimas de comportamiento que llevaran a la unión de dos lágrimas del dragón por medio de una especie de elegido. El plan se llamaría Proyecto Kid. En otras palabras, el plan era que Surge, por medio de las aventuras que ha vivido y que les he relatado, fuera la persona que creara el Crono Cross para liberar a la princesa Shala. Baltasar requirió de la ayuda de uno de los legendarios héroes, Luca, quien en soledad deslucuraba la posibilidad de que los viajes en el tiempo puedan ser una forma de llegar a otras dimensiones y por ende, que la pesadilla de Lavos siguiera latente e incluso pensó en la posibilidad de que ella y sus amigos solo hayan pospuesto el día del juicio final, o peor aún, que lo hayan empeorado. Luca instaló a su mejor amigo Robo como el Circuito Prometheus, que tendría la función de bloquear el acceso a la Flama Helada en caso de emergencia, ya que era la Flama quien alimentaba de energía a Fate. Con todos los preparativos listos, el Sabio de la Razón construyó a Neo Epoch para poder viajar en el tiempo y así vigilar que el plan marchara según lo previsto. Sin embargo, el experimento falló estrepitosamente y de alguna manera Lavos de esta dimensión percibió que en el futuro de esta línea temporal sería derrotado por los héroes legendarios. Por ello, utilizó su poder para aprovechar la distorsión dimensional que Baltasar con sus colegas había generado y así transportó a Cronópolis 10 mil millones de años al pasado, a la época del reino de Seal. Lavos pensó que si alteraba la línea del tiempo con un nuevo suceso, tal vez, solo tal vez, abriría una oportunidad de asegurar su victoria en la nueva historia, ya que sabía que Baltasar buscaba destruir a su yo futuro que estaba debilitado y en unión con Shala. El alienígena estaba en lo cierto. La irrupción de Cronópolis en el año 12 mil antes de Guardia tuvo como consecuencia que el universo hiciera una compensación de fuerzas al traer la Torre Terra de otra dimensión en donde los dragonianos no se extinguían por la llegada de Lavos en la prehistoria. Una nueva dimensión había sido creada y las cartas estaban sobre la mesa. El alienígena tenía su oportunidad y Baltasar tenía todo lo necesario para que Surge creara al Crono Cross. La Torre Terra era el hogar de los reptiles descendientes de Asala, quienes vivían en armonía con la madre naturaleza. En medio de la confusión emergió el dios dragón que buscó destruir Cronópolis, pero Fate desplegó su sistema de defensa y derrotó a los dragónianos. Selló la Torre Terra y dividió al dios dragón en seis dragones elementales. Con todo en paz y orden, Fate siguió con el plan. Transformó el archipiélago del Nido en un conjunto de islas que pudieran albergar a seres humanos y como primeros habitantes envió a los científicos de Cronópolis a quienes le había borrado la memoria. Y de esa forma nació el Nido. Fate, por medio de neurotransmisores que controlaban la conducta de las personas, se aseguró que ningún habitante saliera o entrara al Nido sin que Fate lo estimara necesario para el plan, para que no alteraran los sucesos que ocurrían en el continente de Senan y en especial para que no alteraran la aventura de los héroes legendarios. Cronó y compañía derrotaron a Lavos sin problemas y en el año 1000 después de Guardia regresaron a sus vidas normales. Cronó y Marle se casaron y Luca siguió con sus locuras de científica talentosa, además de abrir un orfanato y de presenciar en el año 1005 después de Guardia la caída del respectivo reino a manos de Porre. Aproximadamente en el año 1003 después de Guardia, Surge nace en la aldea Arnie y vive alegremente con Wazuki y Marge. No obstante, un demonio pantera atacaría a Surge en el año 1006 después de Guardia, tal y como lo contó la mamá de Surge. Wazuki viajó con Miguel en una balsa para buscar ayuda y en ese momento Shala sintió los sollozos de dolor del pequeño Surge y con toda su fuerza desató la tormenta que arrastraría el protagonista hasta Cronópolis. Dicha tormenta también había desactivado a Fate por 10 minutos, lo que permitió a Wazuki encontrar la flama helada que hizo contacto con Surge, curándolo de sus heridas y convirtiéndolo en la persona capaz de liberar la flama, lo cual trajo como consecuencia que Fate no tuviera acceso a la flama, lo que ponía en riesgo su funcionamiento y por ende el plan de salvar al universo. Cuando Fate volvió a operar, manipuló a Miguel para que se quedara como un vigilante del mar del Edén y a Wazuki lo convirtió en su representante biológico que más tarde se convertiría en Links, el avatar que ayudaría a la diosa del destino. En paralelo Shala también usó sus últimos alientos para crear un clon de su persona que envió al año 1004 después de Guardia. Ese clon es Kid, el bebé que Luca encontró y crió. Wazuki y su hijo habían regresado a la aldea Arnie, pero en el año 1010 después de Guardia, Links nacería del padre de Surge e intentaría ahogar a su propio hijo, ya que si Surge moría, el sistema Prometheus podría reiniciarse y permitirle a Fate el acceso a la flama. Baltasar estaba vigilando los acontecimientos y juzgó que era imperante para el éxito de la misión que Surge siguiera vivo. Por lo anterior, tomó medidas. En conocimiento de la existencia de Kid, el sabio de la razón viajó al futuro y convenció a la rubia de que viajara al pasado y salvara al protagonista porque en compañía de él podría encontrar la flama helada, la misión que le había encomendado Shala. Al final, Kid salva a Surge y lo anterior abre el Angelus Errare, que trae como consecuencia una recomposición energética del protagonista que se alinea con dos dimensiones. Por ello, la persona llamada Surge es la llave para atravesar el Angelus Errare. De hecho, cuando Surge presencia la destrucción del mar muerto, fragmentos de la flama helada del mundo natal vuelven a recomponer la esencia energética de Surge y por eso en el cuerpo de Links recupera la habilidad de viajar por dos dimensiones. Al final, Wazuki convertido en Links desaparecería para continuar la misión de acceder a la flama helada y Surge comenzaría la aventura que les he estado relatando en estos videos. Nuestros héroes concluyen que hay que acabar con Fate y con Links, de esa manera no entorpecerían la misión de crear el Chrono Cross. El valiente grupo atraviesa todo Chronopolis y llegan a la compuerta que resguarda la flama helada. Nuestro guapetón prota se acerca y un artefacto lo analiza. Con su presencia energética y su cuerpo se le permite la entrada como juez, como el Chrono Trigger, la persona que puede cambiar el destino. Una vez dentro, Links confronta a los héroes quienes socorren a la pobre Kid sometida por el poder del cara de gato y por supuesto los héroes le rompen el trasero a Fate y cae derrotada como una cucaracha miserable y asquerosa. Sin embargo, las cochinas conspiraciones aún no se acaban. Ya que cuando Kid y los demás estaban a punto de llevarse la flama helada, aparece Arle. El Arle King cuenta que en realidad Fate no es el enemigo a batir para la salvación del universo. Resulta que en la guerra entre Chronopolis y el dios dragón, Fate había usado el poder de la flama helada para dividir y debilitar a dicho dios dragón y de esa manera salvar a la humanidad. Ya que los dragonianos consideraban que para la salvación no solamente había que eliminar a Labos, sino que también a la raza que heredó su carácter parasitario, los humanos. Quienes nunca han aprendido a vivir en armonía con la naturaleza. Arle en realidad es un dragón más en cuerpo de un Arle King que como vimos intentó convencer a Sarge de que la apoyara porque según los dragonianos, la destrucción de la humanidad es la solución final. Mientras tanto, los dragones elementales se percatan del fallecimiento de Fate, por ello recuperan sus poderes y Arle sin más opción roba la flama helada y se une a sus hermanos. De esa forma, nace otra vez el dios dragón que resguarda la flama helada en la torre terra, o más bien Dinópolis, la ciudad de los dragonianos. Nuestros héroes luego de escapar de Cronópolis se refugian en el SS Invencible y obvio se dan cuenta de que fueron manipulados por los dragones elementales y obvio llegan a la conclusión de que hay que derrotar a Labos con el Cronocross y de paso salvar a Shala y sin la necesidad de eliminar a la raza humana. Pero antes, hay que salvar a la pobre Kid quien quedó abatida en un sueño eterno por culpa del ahora fallecido Lynx. Los héroes llegan con Kid quien está refugiada en la guarida de Radius del otro mundo y Serge, con ayuda del Cronocross que ya está construido gracias a la lágrima del amor y la lágrima del odio, viaja al pasado para colocar la pieza faltante del triunfo ante Labos. Nuestro protagonista viaja aproximadamente al año 1015 después de Guardia, en ese momento cuando Lynx en compañía de Arley, quien era un agente encubierto, atacaron el orfanato de Luca y Kid. Resulta que Lynx luego de fallar en el asesinato de Serge, en el 1010 después de Guardia, buscó otras formas de que Faith pudiera tomar contacto con la flama helada. Por ello viajó en el tiempo y buscó a Luca con la esperanza de obligarla a que reiniciara el sistema Prometheus, pero Luca se negó y al final murió en manos del cara de gato. Serge rescató de la tragedia a la pequeña Kid, quien se lamentaba. La niña le pregunta al prota si él la iba a dejar sola al igual que su hermanita Luca y sus amigos del orfanato. Serge le dice que no la abandonará y que muy pronto se volverán a ver. Kid se recupera y responde al llamado de Lucía, quien le entrega una carta que su hermanita escribió para ella. Lucía conoció a Luca y le cumplió este favor. Luca se disculpa con Kid por no haber considerado las consecuencias dimensionales de la aventura que tuvo con sus amigos y le dice que si debe pagar las consecuencias, entonces ella está preparada para lo peor. Y así se despide deseándole a Kid un feliz futuro donde ojalá se reencuentren. En fin, ahora está todo okidoki. Los héroes preparan el Chrono Cross y con ayuda de un nuevo aliado llamado Starkey, nuestros heroicos protagonistas llegan a Dinopolis. Allí los héroes le dan una paliza a los monstruos que entorpecen el camino y derrotan al dios dragón como a una cucaracha miserable y asquerosa. En ese momento llega Baltazar. El viejo cuenta que el dios dragón al entrar en contacto con la flama abrió paso a que Lavos lo manipulara ya que la flama está conectada con el extraterrestre que a esta altura ya se ha convertido en el devorador del tiempo. Al final el viejo de la razón le da a los héroes el huevo del tiempo con el cual podrán viajar al sitio donde el devorador del tiempo se esconde. Todo terminará donde todo comenzó. Nuestros protagonistas llegan a la playa Opasa y luego de escuchar la petición de salvar el espacio-tiempo por parte de los ecos del pasado de los héroes legendarios proceden a la batalla más esperada por esta increíble audiencia. La batalla final. Amarillo, rojo, verde, azul, negro y blanco. La melodía que une los caminos. Con la muerte del devorador del tiempo, Shala es liberada y ella con el poder del Crono Cross comienza a unir las dos dimensiones lo cual será el eterno descanso para el extraterrestre y también implica que nuestros héroes y todo ser vivo no recuerden esta aventura. Los protagonistas se despiden con tristeza y Kid promete que algún día encontrará a su querido socio. Serge despierta en la playa Opasa en compañía de Lina. Como le dijeron los ecos del pasado de los héroes legendarios, Serge nunca sabrá dónde partió la aventura que vivió, en cuál momento, de cuál dimensión de las millones existentes. Tal vez todo fue un sueño. De hecho, nuestro prota recuerda su aventura como un sueño que poco a poco olvida. Aquí se baja el telón de otra historia. Ha pasado una eternidad. Sueños fugaces que se desvanecen en la distancia. Todo lo que queda ahora son mis recuerdos y yo. Pero sé que nos volveremos a encontrar tú y yo algún día en otro lugar en otro tiempo. Quizá podríamos no darnos cuenta de que tú eres tú y que yo soy yo. Abramos la puerta a lo desconocido, descubramos otra realidad y vivamos otro presente. Aunque la historia haya sido contada, la vida sigue su curso. Hasta que volvamos a encontrarnos, ten cuidado, amigo mío. Siempre tuya. Shala. Kid. Sea. ¡Suscríbete al canal!